I'm not afraid It's been a ride I guess I had to go to that place To get to this one Now some of you might still be in that place If you're trying to get out Just follow me I'll catch you Se viene el festival de boxeo importante Organizado por la gente del Inboxing Bueno, estamos con el organizador, con Osvaldo Bueno, contanos un poco lo que va a ser el festival Este día viernes El tradicional festival que organizas vos Sí, a partir de las 21 horas Vamos a tener un festival Con 11 peleas De los cuales pongo lo mejor que tengan en el gimnasio Que son chicos que vienen bien El boxeador de fondo es el que está al lado mío Nahuel Retamoso Con 29 peleas Con una sola perdida En el campeonato nacional Y se perfila ya para profesional A fines de este año Contanos el lugar donde se va a estar realizando Y bueno, obviamente lo que vos decías La cantidad de peleas Pero bueno, sobre todo la calidad De este tradicional festival Que venís poniéndote en el lomo Bueno, el festival es en el vecinal Schneider Que en Derqui al 4900 Se puede llegar más fácil Por estas dos cuadras De cementerio municipal Para el que no tenga idea Y es un lindo estadio Estamos haciendo ahí todos los meses Y bueno, empezaría el pesaje a las 20 horas A las 21 horas Empiezan las primeras peleas Y esperemos que estén todos los participantes En condiciones debidamente controladas Por los médicos Y se pueda empezar a las 21 horas Bueno, a ver Contanos algo de las características De Nahuel en este caso Porque bueno Ya venís trabajando Fabricando boxeadores Pero bueno, ahora viene el cambio También generacional En este caso Y bueno Sin duda El sueño de llegar a Provisional Para él Y también a vos Como una satisfacción Que se pueda lograr Sí Del grupo que viene Son dos los boxeadores Que pasan a Provisional Sería él Y Nahuel Retamoso Y el chaqueño Bordón Son los dos que pasan hasta años Vienen bien los dos Y bueno Nahuel tiene una pelea dura Con un veterano ya del ring Que es Mars Que es de esperanza Y esperemos que la pelea salga Como nosotros creemos Que es ganador Retamoso Por supuesto Un rival duro Con mucha experiencia Pero tenemos que sortear Esos obstáculos Para poder hacernos profesional ¿Cómo lo ves? Al boxeo De cara al terreno profesional Y meter esas caras visibles Esa protagonista Que hace tiempo por ahí no hay Mira hoy día Lo bueno que tiene Santa Fe Que está haciendo Se está haciendo más festivales O sea Antes no había tantas frecuencias Ahora Todos los técnicos Hacen boxeo Entonces salen valores O sea Permanentemente Y se lo puede medir A un buen nivel Al boxeador Antes de largarlo A profesional Me gusta Medirlos antes Con todos Antes de que se hagan Profesional Para saber Lo que tengo O donde estamos parados Yo lo medí Casi Con la mayoría La única pelea Que perdió Fue con el campeón nacional Que ganó El campeonato argentino O sea Una pelea pareja La perdió por punto Ahí no más Que era más Para un empate Y la demás La ganó bien Continentemente Demostró Que tiene Ganado por knockout A boxeadores buenos Y por punto A otros Que también lo eran O sea Que el chico Ya está Para probarlo A un profesional Y esa es la idea Este año Hacer un par de peleas más Y ya largarlo A profesional Nahuel El sueño De seguramente Pensar Llegar a profesional Pero bueno Haciendo la La colimba Como se diría ¿No? Del trabajo De amateur Que hay que hacerlo Con todo Digo Para el día De llegar a profesional No te sorprende Claro Hicimos un trabajo Duro Para llegar Al sueño Pero bueno Vamos a darle Para adelante Para llegar A ser positivo En la carrera Contar un poco Contar un poco Como son tus arranques Y bueno Este gusto Por este deporte Nah siempre Me gustó De chico Fue mi Un gran sueño Que tuve Para hacer boxeo De chico Me gustó Toda la vida ¿Por qué digo Te dedicaste Al boxeo Y bueno Venir seguramente Aquí a All in boxing También a perfeccionarte Nah Siempre me gustó Me gustó siempre El boxeo Y bien Mi viejo me dijo Si te gusta Hacelo Que va a llegar De dónde De qué barrio Venís Y cómo es Un día de rutina Para prepararte Para lo que tiene que ver Ahora Seguramente El terreno profesional Pero bueno Ahora la carrera Amateur Vengo de barrio Pompeya De barrio Nueva Pompeya Y Entrenamos duro Con Osvaldo Para hacer positiva En las peleas Bueno Enfrente Como bien decía Osvaldo Un conocido Como es Carlos Martz Este hombre De esperanza Que bueno Varios han pasado Por los guantes De mar Un conocido Seguramente Una prueba también Otra más Antes de Antes de sacarte La Antes de sacarte La más Claro Un obstáculo más Bueno Vamos a meterle Para adelante Para ser positiva En la pelea Otra vez